Una película de Bollywood que narra la infancia de Jesús se rodará en Jerusalén en un ambicioso proyecto que espera ser una de las películas más costosas de la India. El film será uno de los de mayor presupuesto que se hayan producido, ya que una película India cuesta en promedio 500 mil dólares y esta tiene un presupuesto de 30 millones de dólares. La productora planea estrenar la cinta el próximo año. La película se filmará en los próximos meses en Israel y los territorios palestinos. El guión se referirá a la infancia de Jesús de Nazaret y no a su pasión, muerte o resurrección. Cabe resaltar que la primera ocasión en que una película indio toca esta temática, y a pesar que en el país solo un poco más del 2% de la población es cristiana, numéricamente constituye más de 24 millones de personas, así que no tendrían que faltarles espectadores. La obra cinematográfica será narrada en cuatro idiomas e incluirá un reparto completamente indio de niños actores y siete canciones de veneración. Les habló Arei Gustavo Calderón para InfoLife TV.